Hola, mi nombre es Frida Carolina de Familias en Acción y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo planear nuestras comidas. Sabemos que con el nuevo año a lo mejor queremos hacer nuevos planes y necesitamos saber cómo podemos empezar a mejorar nuestra nutrición. El mejor consejo es de hecho planear nuestras comidas. Tomarse simplemente un momento del día para pensar qué es lo que vamos a comer durante la semana y asegurarse que sea una comida balanceada y sana. Lo más importante cuando queremos empezar a planear nuestra comida es simplemente tener en mente el plato saludable. Asegurarse que tenemos verduras, frutas, granos integrales y tenemos proteína que a veces pueden ser de origen animal o pueden ser de origen vegetal como los frijoles. Ya que tenemos eso en mente una muy buena práctica es de hecho tener una lista cuando vayamos a la tienda. Vamos a poner los mismos elementos como las frutas, las verduras que tienen que ser la mayoría, los granos integrales y la proteína. Queremos empezar con estos grupos porque son los más importantes. No hay que empezar con necesito galletas o papas fritas. Vamos a enfocarnos en los alimentos más saludables. Con las frutas queremos a frutas que están en temporada. Pueden ser como las manzanas o un jitomate y simplemente pensar cómo podemos utilizar esto durante la semana. Ponemos los diferentes elementos y después también queremos pensar acerca de las verduras. Podemos pensar que si compramos lechuga podemos hacer una ensalada y después utilizar otra parte de la lechuga para taquitos o para otras recetas que simplemente necesiten otras verduras. También con los granos es muy importante que sean integrales. Las tortillas de maíz son muy saludables. Es simplemente la moderación. Queremos comer en un platillo saludable de una a dos porciones de granos integrales. Se puede ir pensando que quiere un sándwich o que quiere taquitos. Al estar pensando y al estar planeando podemos tener una mejor moderación y un mejor balance. Y por supuesto está la proteína. Con la proteína queremos pensar qué es lo que podemos hacer por el desayuno. Usualmente en el desayuno queremos tener una comida completa que nos dé energía para todo el día. Un día usted puede tener unos huevitos con frijoles y queso. El otro día puede tener una avena con frutas que estén de temporada. Es simplemente planear para ahorrar dinero, para comer más saludable y para que tengamos una mejor nutrición. Lo más importante es de que dejemos los productos procesados como las galletas o las papas fritas al final. En vez de comprar papitas fritas simplemente podemos elegir papas naturales las cuales podamos hornear y que sepan más rico con un aceite de oliva y con sal y pimienta. Recuerde que cuando queremos hacer comidas más saludables el punto más importante es empezar a planear nuestra nutrición para usted y para su familia. ¡Gracias!